oye viejo sinvergüenza busca vida mujeriego mala vida porquería mentiroso desgraciado embustero hay una psiqui a la bola chupa chichi que querer oye viejo sinvergüenza busca vida mujeriego mala vida porquería mentiroso desgraciado embustero hay una psiqui a la bola chupa chichi que querer ah 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 ¡Gracias! 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 oye viejo sinvergüenza busca vida mujeriego mala vida porquería mentirosos desgraciado embustero hay una psiqui a la bola chupa chichi que quede él oye viejo sinvergüenza 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!